Y desde Cuba también nos llegan reflexiones sobre las elecciones. Hay un muchacho que no sé su nombre, pero que también ha hecho desde Cuba una reflexión sobre el posible nuevo presidente en Estados Unidos, sobre esta campaña electoral. El muchacho desde Cuba, en la ingenuidad que tienen los cubanos a nivel democrático, dentro de la isla, digo ingenuidad para no decir desconocimiento, porque este hombre no se ve desconocedor del todo. Hay un instinto, algo que le dice a este cubano que en Cuba las cosas no son como en el resto del mundo. Míralo aquí. O por Trump, o por Biden, hay cual de los dos que salen. A mí no me importa eso, porque yo no estoy allá ni me interesa nada, yo estoy aquí. A mí no me interesa. O sea, ve acá. ¿Y por quién votamos nosotros? ¿Por quién tú votas? Cuando tú votas lo que sale es un delegado. ¿Por quién tú votas aquí? Oye, ¿por quién tú votas aquí ahora mismo? ¿Dónde, dónde? Yo voy a votar para que salga otra gente. Eso aquí no existe, ¿no? Esto es una locura. Pónganse en talla. Pónganse en talla. Me le están dando vuelta a la maquinaria. ¿Por quién tú votas? Aquí. Porque aquí no está ni Trump ni Biden. ¿Por quién tú votas aquí? Yo necesito saber para ver quién va a salir o siempre tiene que salir el mismo. Siempre lo mismo, ¿no? Ay, Dios mío. Ve para allá. Ajá, por Canel y todo el mundo ahí. Mira qué bien. Hay que votar por Canel. Alenda, te amo, mi Dios mío. Tú estás mirando eso. ¿Por quién tú vas a votar? Porque yo necesito votar. Eso te va a ir. Después de una urna. Y dos mongólicos. ¿Me entiendes? Parado afuera. Y dos muchachitos vestidos uniformes. Y tú metes un papel adentro que lo que tú pongas, aunque piste un muñequito, y te dicen, votó. ¿Por quién? ¿Yo voté por quién? Oye, vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí, cabrón. Vamos a estar aquí. Este hombre está claro. Vamos a estar aquí desde Cuba. Los que podrían votar para esa gente que dicen, oye, que no, que los cubanos de la isla prefieren a Biden porque Biden es el que le va a regalar todo. No, hay cubanos, muchos cubanos dentro de la isla que quieren que Trump acabe de sacar de una vez y por todas del poder a esa maquinaria diabólica llamado comunismo. Y Trump es el tipo que se ha comprometido en ayudarnos para lograr hacerlo. Así que aquí está la voz de cubanas desde la isla. Somos cubanas, vivimos en Cuba. Si pudiéramos votar, votáramos por Donald Trump. Ay, por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Y los retos siguen llegando, los retos siguen arrasando. Caballeros, va a haber que ponerle todos estos retos en la página del Partido Demócrata para que me digan a mí, los demócratas, que ellos son mayoría. Mire para acá toda la gente que manda su video, que hoy ya es el último día para este reto porque ya hoy ganamos. Así que míralo aquí, mírese. Por Donald Trump, oh my God, I will vote, I will vote, I will vote. Por Donald Trump, oh Dios, yo voy a votar por Donald Trump. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 por Dios. Yo voy a votar por Donalto 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 Ay, 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 por Dios Yo voy a votar por Donalto Yo voy a votar por Donalto Ay, 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 por Dios como? por quien? por Donald Trump ay 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 por Dios yo voy a votar por Donald Trump repite ay 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 por Dios yo voy a votar por Donald Trump ya ese lo pusiste vamos ay ay vamos